Música Muere Cepillín a los 75 años de edad Y es que el payasito de la televisión murió tras ser hospitalizado de emergencia la semana pasada Todo esto sucedió por una lesión en la columna Ricardo González Gutiérrez era el nombre real de Cepillín Fue hospitalizado la semana pasada por un dolor en la espalda La noticia del fallecimiento fue confirmada por su hijo Quien anoche informó que su padre había sido intubado tras presentar complicaciones cardíacas Y con una neumonía luego de ser operado de la columna vertebral El cantante infantil que interpretó famosas canciones como Las Mañanitas con Cepillín, Tomás y El Bosque de la China Falleció a causa de complicaciones tras esta operación en la columna Ricardo González, hijo del intérprete, informó que el comediante tenía cáncer La enfermedad le fue descubierta recientemente durante la cirugía que se le realizó en la columna Ricardo González Cepillín nació en Monterrey un 7 de febrero de 1946 Así que mientras lo hacía y atendía a los niños Decidió pintarse como payaso para que ellos no le tuvieran miedo Mientras los atendía Incluso en las campañas de higiene dental para los niños El famoso payasito salía con el rostro maquillado Las cuales eran transmitidas en el canal 12 de Monterrey Fue así que empezó su carrera a despuntar Después le ofrecieron un programa dirigido para los niños Que sería transmitido de lunes a viernes En este estuvo alrededor de 6 años Logró vender más de un millón de copias en discos Y 11 discos de oro que le fueron otorgados Por la venta de estos mismos Con ventas superiores al millón de copias En 1990 regresó a Monterrey para realizar el programa Super Sábados con Cepillín Con el que duró un año al aire Cepillín también participó en un circo Desde 1982 hasta el 2006 Descanse en paz Ricardo González Cepillín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!